Festejar el cumpleaños de un familiar, ese era el objetivo del viaje de la familia Ibarbo a Zopetrán, municipio en el cual alquilaron una finca pero terminaron como víctimas de un hurto de aproximadamente 8 millones de pesos en pertenencias. Nos acostamos, pero lo raro y lo particular de la historia es que el mayordomo de la finca nos hace la manifestación cuando llegamos de que por orden del propietario del inmueble no se podían retirar las llaves de las puertas. Nos robaron algunas pertenencias como equipos celulares, dinero, relojes, gafas de sol, todo lo que teníamos de valor, inclusive la ropa, algunas llaves de vehículos. Los 14 integrantes de la familia pagaron un valor cercano a los 800 mil pesos por el alquiler de la finca. Consideran que debe de existir algún tipo de seguro por estos hechos. Si usted firma un contrato, si usted recibe un dinero, si opera ilegalmente porque no tiene ninguna documentación legal para actuar como operadora de turismo, usted es la llamada a responder. Tele Antioquia Noticias consultó a la comisionista que pactó el alquiler, quien indica que se trata de un caso fortuito y que no está cubierto en el alquiler de una vivienda. Si fuera que la señora hubiera ido a la finca y no la encuentra, eso ya sí es otra cosa más delicada. Eso sí sería robo. La señora está tratando de acusarme a mí de robo cuando eso es algo fortuito. La denuncia por el hurto fue interpuesta ante las autoridades, quienes ya investigan los hechos.